El trabajo del doctor Iván Rey, que es miembro del programa de historias de culturas del Mediterráneo de la Universidad de 3 de febrero, Santos, monjes y soldados, relaciones simbólicas y prácticas en Bizancio, siglos X a XII, las palabras clave de su trabajo son Bizancio, monasterio, culto de los santos, guerra santa, dignatarias militares. Gracias Estefanía, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, celebro antes que nada la continuidad que se le ha podido dar a estos espacios en esta coyuntura tan complicada, tal vez para todos, pero bueno, cuando hay voluntad y ahí te son, estas cosas se consiguen. Yo ahora, si les parece bien, les voy a compartir mi pantalla, porque para no dispersarme en espacio y tiempo, trajo una presentación para compartir con ustedes. No sé si ven mi pantalla, me avisan, sí, bien, bueno. Entonces, lo que quería compartir hoy con ustedes, como les decía, tiene que ver con un poco un trabajo que estoy realizando, es más un informe de avance que conclusiones definitivas, respecto de situaciones, de inquietudes que se me presentaron con trabajos anteriores, yo trabajo mayormente en el siglo VI y VII, pero revisando una serie de corpus, de fuentes, para ser más preciso, los manuales militares bizantinos y también la cierta literatura geográfica, siguiendo las devociones de los hombres en armas del imperio, en aquellos siglos se me presentó una serie de inquietudes de cómo se podía revisar la cuestión en una duración más extensa. Por eso, empecé este trabajo de indagación que hoy voy a compartir con ustedes. En vista de que la mayoría de los aportes que tuvimos el gusto de compartir hoy están más orientados al occidente, yo les trajo una presentación del contexto general de lo que es el estado de situación del Mediterráneo Oriental en los siglos que cubren mi presentación. Entonces, para entender el mundo al cual nos vamos a introducir en esta breve presentación, tenemos que ver las formas en las cuales el estado romano-bizantino, en vista del nombre Basileia ton romayon que se daban a sí mismos los romanos en cuanto a su estado, los bizantinos, podemos considerarlos romanos, digamos. Los bizantinos, sabemos que es una categoría historiográfica muy posterior. Los motivos, las formas en las cuales esta organización estatal había sido un baluarte de lo que eran los estados cristianos del espacio europeo y había podido resistir el avance aparentemente imposible de detener de las fuerzas califales en el siglo VII que, recordemos, le había costado su existencia al gran rival durante la antigua tardía del estado romano que era el reino sasánida. Los motivos de este éxito, en parte, habían estado por imperativos de carácter geográfico, la posibilidad, la capacidad de la flota bizantina y la capacidad de las fuerzas militares de los romanos de sostener la frontera del Tauro habían hecho posible, en un primer momento, luego de la pérdida de la Siria, el sostenimiento de lo que era el espacio anatólico y balcánico que se iban a convertir en el centro del estado romano-bizantino medieval. Esta nueva realidad había implicado una serie de transformaciones de muy largo alcance y muy profundas para hacer sostenible y sustentable en el tiempo esta situación de ser un estado fronterizo frente a este enorme califato que se extendía desde la península ibérica hasta los confines de la India. La forma organizativa se había estructurado alrededor de capitalizar los contingentes sobrevivientes de los ejércitos, de los maestros militantes del oriente que se habían establecido en Anatolia. El sistema este se llamó el sistema temático, los temas fueron estos distritos militares que permitieron la defensa del territorio. Hubo grandes pérdidas, las urbes se redujeron en tamaño, quedaron reducidas a castrona, castillos, a fortificaciones. La administración civil se vio reducida de forma dramática. La vida urbana quedó mayormente subsumida a la capital Constantinopla, a Tesalónica y pocos centros más de entidad y estos distritos bajo el mando de un estrategos, de un general, fueron los que permitieron sostener el territorio frente a una sistemática situación de avance en todas las temporadas de incursores musulmanes que seguían, este es un elemento que vamos a hacer jugar dentro de un rato, estas nociones, estas concepciones de guerra santa, de yihad que habilitaban la entrada en la situación paradisíaca a aquellos que brindaban su vida por la defensa o la extensión de la frontera del califato. Entonces, ¿por qué esta introducción de los temas? Porque va a ser la herramienta institucional, si se quiere, con la cual los bizantinos van a poder primero resistir y después hacer algo que algunos habían considerado poco probable, que es volver a avanzar sobre las fronteras que se habían perdido en un momento que voy a habilitar el puntero, en los Balcanes, la frontera danubiana y el espacio mesopotámico. Entonces, vamos a hacer una introducción muy rápida de este proceso. Fíjense, en el siglo IX va a acceder al poder una nueva dinastía, la dinastía macedónica, que va a emprender un programa de, entre comillas, reconquista, porque dentro de lo que era la simbología y la retórica imperial era la reconquista de territorios que en realidad hace siglos ya no estaban bajo el control imperial y cuya configuración social, poblacional, había cambiado de forma rotunda. Aunque sabemos por nuevas indagaciones respecto del estado de situación del Egipto, de la Siria en este periodo, que durante los primeros siglos del gobierno califal, la mayoría de la población continuó siendo cristiana. Ahora, esta campaña de expansión permitió algo que parecía poco probable en esos años saciados del avance musulmán luego de la muerte del emperador Heracle en el siglo VII, con la recuperación del Limes danubiano y del control de Armenia. La herramienta para ejecutar esta política fueron las fuerzas armadas, perdónenme el anacronismo del término de Bizancio, porque a diferencia de los otros mundos de cultura, yo aquí les traje algunas reproducciones de fuentes del periodo, de estas fuerzas, que tenían una característica particular, que Bizancio había conservado un ejército profesional. Estaban los TACMATA, una serie de, entre comillas, regimientos en la capital, de soldados asalariados, y estos temas tenían unas tropas, bajo el mando de estos estrategos, que eran unas tropas regionales, que si quieren, podrían considerarse una adaptación, también bajo algún riesgo anacronismo, de los antiguos limitanes y de lo que había sido el dominado, estas tropas de frontera que asistían a la defensa del territorio y para campañas ofensivas esperaban la llegada de estas fuerzas, si se quiere élite, en la capital. ¿Qué es lo que sucede? Esta campaña de recuperación territorial permitió la reaparición de algunos tipos textuales que se habían perdido en el siglo VII, con el colapso, digamos, del dominio romano del Mediterráneo Oriental, se había apagado grandemente la producción literaria bizantina, hay lagunas a nivel historiográfico, a nivel historiográfico. Otro tipo de texto que se pierden son los manuales militares. Bueno, en este era una tradición que se extendía al pasado helénico. Este tipo, esta tipología de textos, en este periodo de expansión, vuelve a producir nuevos exponentes. Acá hay algunos ejemplos, la táctica de León Sector el Sabio, la estrategique, tesis de Nikeforofocas, etc. Una serie de textos que, ojo, sabemos que los criterios de originalidad de nuestros tiempos contemporáneos no son las de los autores del pasado. Muchas veces se trata de adaptación de textos más antiguos, como es el caso del paradigmático manual militar bizantino, como está de Icon atribuido al emperador Mauricio del siglo VI, a los cuales los autores tomaban algunos fragmentos y incorporaban aquello que consideraban que era pertinente para la utilidad del texto en su presente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Lo que reaparece con esta reemergencia de esta literatura técnica es esto. Es un tipo de textos que representa un saber técnico profesional. Porque es muy extraño, y tenemos que tener cierto cuidado, porque las organizaciones del pasado no tienen las mismas características que las del presente, pero esta situación de un ejército profesional de literatura técnica genera un enorme contraste con la configuración de las fuerzas militares en el occidente cristiano. Entonces, fíjense que para mediados del siglo XI, la situación del sistema temático implicaba ya la extensión hasta los confines de Venecia y el espacio mesopotámico. O sea, la experiencia había sido muy exitosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que es el objeto de la presentación y el espíritu de este encuentro que nos une? Bueno, hay una serie de problemas que este proceso histórico y que sus derivaciones permiten respecto de que de la vida profesional y espiritual de estos hombres, los que llevaron a cabo esta campaña de recuperación, de expansión territorial, si el que quiera llamarlo Reconquista Bizantina, y cómo estos nuevos acciones, esta nueva producción textual, nos permiten adentrarnos, aproximarnos, acercarnos a una serie de problemas. Una serie de problemas que estos hombres y estos pensadores tuvieron que enfrentar, gracias a, si se quiere, en este periodo, a su éxito marcial. Entonces, alrededor de eso, yo hice una síntesis de algunos de estos problemas. Uno de ellos, el primero, es la justificación de la guerra de conquista. Durante el siglo VII, VIII y IX, la situación defensiva en la cual se encontraban los bizantinos implicaba una justificación mucho más, a nivel teológico me refiero, de las acciones violentas, mucho más, o sea, justificada, perdonando la redundancia. Los soldados que luchaban en defensa del territorio, en defensa de la fe cristiana, no tenían una postura agresiva. Recordemos que los bizantinos, mayormente, habían desplegado este sistema temático como una estrategia defensiva, no para ganar territorio, sino para sostenerlo. Entonces, teológicamente, una guerra defensiva por los poblados, por la población civil, por el sostenimiento del culto cristiano, era mucho más sencilla de procesar, a nivel del gran problema de los hombres en armas, que era el ejercicio de la violencia y el homicidio como parte de su forma de vida. Entonces, estas prácticas de campañas de expansión generaron un problema, porque ya eran guerras de conquista, las cuales tenían una justificación ético, moral, confesional, mucho más tenue. Alrededor de esto, hay un segundo problema, que es la guerra santa y la guerra, versus la guerra, perdón, como una práctica profesional. Acá hay otro elemento que tenemos que traer a colección para diferenciar la experiencia bizantina de las otras experiencias del Mediterráneo medieval, que es este punto fundamental para los problemas que nos reúnen el día de hoy, de la que, de la inexistencia, de una justificación, de una elaboración, de una teología que apoye la guerra santa como una práctica marcial permitida a los soldados, a los oficiales del ejército bizantino. A diferencia del fenómeno de la yihad, que ya hemos mencionado, y lo que va a ser, tal vez, paralelamente o a posteriori, la construcción de lo que va a ser la guerra santa, la cruzada, el establecimiento de las órdenes militares en el occidente, en el oriente cristiano no hay esa figura. O sea, hubo momentos donde, por ejemplo, la campaña de Heraclio contra Persia en el siglo VII con el esfuerzo de recuperar la Vera Cruz que había sido tomada de Jerusalén y la defensa del imperio cristiano. Había habido elementos mesiánicos. La adopción de la nominación que reemplazó a la de Augusto de Basileus tenía referencias a la monarquía davítica o salomónica, pero no se había llegado a construir en ningún momento una justificación de la violencia que ejercían los hombres de armas. Esto era un gran problema para los soldados bizantinos. No nos vamos a meter en espacios, en los movimientos conciliares, en lo que es la literatura específica de los debates, pero en Nique Forofocas uno de estos basileus va a intentar obtener de la iglesia una justificación, un perdón de los soldados que mueran en combate y basándose en Basilio y en otros teólogos, los hombres de la iglesia le van a negar al emperador esta noción de que luchar en una campaña expansiva convertía en mártires a los soldados muertos. Este es el problema de los soldados bizantinos, o sea, que cuando mejor hagan su trabajo o peor hagan su trabajo profesional, porque ellos son soldados asalariados o en el caso de las fuerzas temáticas tienen una asignación de tierras que les permite realizar su trabajo como hombre en armas como en qué situación queda que su camino a la salvación al final de sus vidas frente a esta vida del ejercicio de la violencia. alrededor de esto es donde empezó este ejercicio que fue buscar haciendo esta analogía con el periodo anterior donde aparecían los instrumentos, las formas, las prácticas con las cuales estos soldados enfrentaban esta salud espiritual que se ponía en peligro por el desarrollo de su tarea profesional. Entonces, aquí le hemos dado la definición de espacios y vehículos devocionales y los hombres de almas del imperio y hemos delineado una serie de categorías de carácter general. Prácticas religiosas, relaciones con las instituciones monásticas y el culto de los santos. Vamos a avanzar con algunos ejemplos. Alrededor de esas figuras también estaba que la búsqueda de en qué fuentes cuáles eran los indicios que podían permitir hallar indicios respecto de estos mecanismos. Entonces, tenemos vamos a tratar hoy por imperativos de tiempo y de lo que es el curso de este trabajo las dos primeras con una cierta profundidad y enunciaremos por encima la tercera. Entonces, tenemos manuales militares, reglas típicas y testamentos de fundaciones monásticas y reglatos geográficos. Entonces, vamos a la primera. Yo traje una serie de ejemplos para que no se nos vaya demasiado del tiempo. Entonces, tomé uno de estos textos técnicos del período, el precepta militar o estrategia es especie de que forofocas. Fíjense, este texto a diferencia de hay que hacer una aclaración, a diferencia del estrategicón que está asociado a la figura de Mauricio o la táctica que está asociada a la figura de León el Sabio por las formas redaccionales los especialistas que se han dedicado en detalle a su estudio sostienen que está escrito por el emperador. O sea, que son experiencias y las formas redaccionales que tiene con diferencia de otros textos que se le atribuyen implicarían que está no si de la pluma si del dictado del monarca y no asignado a su nombre. O sea, serían las experiencias operacionales de este monarca. ya esto no es un fenómeno que se diera en los textos de Focas pero aparecen en él yo se los traje para compartir les voy a tratar de poner más grande una serie de qué? de prácticas estandarizadas de devoción religiosa. O sea, no esta es un manual que detalla cuándo y cómo deben brindarse a los soldados y oficiales los espacios de culto. Entonces, fíjense, les traigo el primero lo voy a leer así le damos una cierta cadencia a la cuestión el comandante de la hueste debe dar instrucciones anticipadas a los generales oficiales y al resto del ejército en el campo donde la totalidad de la fuerza se encuentra cartelada durante el momento de la doxología tanto en las vísperas como en Maitines los sacerdotes acompañando al ejército recitarán la letanía luego de la compleción de los signos y toda la hueste debe invocar señor ten piedad hasta 100 veces con devoción y temor de Dios hasta con lágrimas sin que nadie se atreva a realizar cualquier otro tipo de tareas a la hora de la plegaria pero si alguien fuese encontrado realizando otra tarea en ese momento fuera un jinete o un infante si sucediese que fuese un jinete y pararse mirándose parece mirándose hacia el este perdonen pero tengo mi cámara que me impide la línea de la lectura entonces se me interrumpe la lectura cito que fue descubierto y ofrecer su plegaria con temor a Dios si es un infante hágase lo mismo con él cualquiera detectado al tiempo de las letanías realizando cualquier otra tarea sin pensar en dejar todo de lado para disponerse a ofrecer su plegaria en temor de Dios a tal hombre solo luego de ser depuesto de su cargo debe ser asignado un rango inferior acompañado de golpes la rasgadura de sus cabellos y su exposición pública es decir aquel que no cumpla o sea los espacios de oración que tienen una forma periódica puede llegar a ser degradado de su cargo en lo que es la extensión de la carrera de las armas en el ejército bizantino esto es algo muy costoso a nivel de la práctica militar por motivos de tiempo no lo traigo aquí pero hay una anécdota donde el emperador hace mutilar a un soldado que se ha negado a cumplir esta norma que es la ablación de su nariz y su oficial inmediato se niega a cumplir la orden y es castigado de la misma manera Niquéforo tiene fama de un emperador muy piadoso de hecho la última vez que revisé es considerado santo en la iglesia ortodoxa entonces bueno tenemos un caso de un monarca muy piadoso pero está esta situación de que no es letra muerta estas disposiciones en el manual técnico o sea hay una importancia capital de que los soldados y oficiales cumplan o sea este es un ordenamiento que se hace diariamente y hay castigos que van en contra si se quiere de lo que sería que piensen el tiempo que se había demandado y los recursos en entrenar a este soldado u oficial profesional entonces acá hay un foco muy grande puesto en esta cuestión vamos a dos ejemplos más voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible este trata también del mismo texto de que de la preparación para la batalla es decir qué es lo que deben hacer para prepararse para esta situación de ejercicio de la violencia estos hombres en arma entonces paso a leerles cuando el enemigo se acerca el plan detallado de cómo y cuándo la batalla debe tener lugar debe ser distribuido una vez que el plan esté realizado el comandante del ejército debería reunir a sus generales y oficiales y toda la hueste bajo su mando para aconsejarlos e instruirlos a purificarse a sí mismos y ayunar por tres días antes de la batalla manteniendo un ayuno seco y comiendo una vez al día cerca de la noche todos y cada uno de ellos deberán expulsar de sus almas todo tipo de especho agravios o rencores entre sí de forma similar que cada uno de ellos haga una promesa de arrepentimiento a Dios por sus pecados para no ser nuevamente capturado en las mismas faltas y volver a esas maneras sino para vivir una vida penitente agradando a Dios cuando estos rituales hayan sido debidamente completados los sacerdotes deben realizar el sacrificio sin sangre el día antes de la batalla y sobre la compleción de la liturgia el ejército debe participar los santos inmaculados misterios y entonces confiados con coraje y convicción y en fe en Dios deben ir al frente contra el enemigo pues fíjense a mí cuando yo leí este fragmento me llamó la atención piensen que en este periodo y antes de los tiempos premodernos el ejercicio de las acciones bélicas implica un gran gasto de energía es un combate cuerpo a cuerpo y qué es lo que hace este experto jefe militar estaba en la presentación pero no lo especifique antes de llegar a la dignidad imperial Nickéforo había sido estrategos de uno de los temas más importantes del tema de Anatolycon por lo cual era un oficial muy experimentado había avanzado en la recuperación de Creta y había tenido una actuación muy destacada antes de llegar al gobierno entonces fíjense prácticas que en realidad le quitaban energía a los soldados y a los oficiales pero eso no era considerado tan importante como la salud espiritual de estos hombres que estaban a punto de ofrecer sus vidas y tomar vidas de otros vamos rápidamente porque no quiero extenderme frente a esta situación de la inminencia del choque con enemigo un tercer fragmento con este completaríamos el tratamiento del texto de dice entonces fíjense cuando el enemigo se acerque al contingente el contingente entero de la hueste hasta el último de ellos debe decirle invencible plegaria propia a los cristianos señor jesús nuestro dios ten piedad de nosotros amén y en esa forma permitirles comenzar su avance contra el enemigo calmadamente procediendo en formación al paso prescripto sin realizar la más mínima conmoción sonido habiéndoles dado la señal a ellos por vida de la trompeta u otro instrumento repetir la misma obligaría al final de la señal señor jesús nuestro dios ten piedad de nosotros amén ven a nuestra ven a nuestra ayuda de nosotros los cristianos haznos elevarnos y luchar hasta la muerte por nuestra fe y nuestros hermanos por el fortalecimiento y reforzamiento de nuestras almas nuestros corazones y todo nuestro cuerpo el invencible señor de las batallas incomparable en poder a través de la intercesión de la madre de dios que te dio luz y a todos los santos amén fíjense la situación de el contraste con otras narraciones de la carga desordenada aparece en el texto como la historia de Ana Comnena de los contingentes cruzados la falta de orden el ruido o en las invasiones las múltiples invasiones que sufrían los bizantinos en su territorio y esta diferencia de una oración al unísono y un silencio o sea esto es una organización social muy compleja y donde todo tipo de comportamiento hasta las expresiones religiosas están reguladas entonces este primer tipo de fuentes lo que nos permite comprobar es que es que el profesionalismo supuesto de las prácticas y de la forma de actuación de las fuerzas bizantinas se proyectaba que a las expresiones religiosas no estaba había sacerdotes destacados en las fuerzas militares estaba la posibilidad de interactuar con ellos ahí había una presencia de los ministros de la institución eclesiástica pero la forma de contacto con la espiritualidad estaba regulada y estaba incluida en las deberes de los integrantes de las fuerzas armadas vamos a ir con el segundo ejemplo que juega con la relación por fuera de lo que es la labor profesional yo me tomé el trabajo de hacer una revisión de las reglas de los monasterios que se fundaron en estos siglos y elegí para compartir con ustedes hoy dos fundaciones monásticas que tienen dos particularidades todavía existen en nuestros días que fueron fundadas por uno de estos jefes militares una de ellas el monasterio de la gran laura el primero de los monasterios que se van a fundar en el Atos lo va a fundar Atanasio en el 963 con el apoyo de Nikéforo cuando era estrategos es decir como general este hombre apoya la fundación de una de las primeras fundaciones monásticas en el Atos en el mismo año en realidad según el relato y lo que se conserva en la típica del monasterio en el 961 ya se había entrevistado el fundador y el beneficiario y habían acordado este proyecto que se materializó a los dos años lo que va a suceder con el ascenso a la dignidad imperial de Nicéforo es que el apoyo se va a volver multitudinario pero nos pareció posible traerlo porque en realidad no es una fundación del emperador porque no es emperador cuando se realiza la fundación después el crecimiento de su escala es un fenómeno diferencial entonces tenemos un ejemplo para no excedernos de tiempo en demasía no traje la típica de este monasterio pero de fundación de una casa monástica por parte de un estrategio y la segunda ya hacia el final de este período es este monasterio que fue dedicado a la madre de dios por este hombre gregorio pacuriano que tenía dos dignidades que ya denotan el ordenamiento cortesano de la dinastía comnena porque está la dignidad de sebastos y de megadoméstico esta si se quiere inflación de los títulos cortesanos es una de las características de lo que es el ascenso de los comnenos al poder donde se dan una serie de dignidades a los miembros de la familia imperial entonces se produce una transformación en el ordenamiento de la corte paradójicamente la dignidad de sebastos va a quedar reservada a la familia real la familia imperial pero este hombre recibe ese nombramiento y el gran doméstico es una transformación del doméstico de las escolas es decir el jefe de los tagmata del occidente de las tropas de la capital del emperador ahora fíjense porque que es lo que sucede en la regla del monasterio aparece la palabra de Gregorio entonces me pareció que era un buen ejemplo para ver cuáles eran las intenciones la voluntad de estos jefes militares cuando qué cuando avanzaban en qué en un contacto con los religiosos con las instituciones monásticas pensemos aquí que más allá de la inscripción a la elite de muchos de estos miembros hay un fenómeno diferenciado con los procesos de donaciones en el occidente porque aquí son que oficiales son miembros de la administración imperial o sea no tiene que ver con linajes por más que muchos sean miembros de la elite no tiene que ver con linajes nobiliares sino con hombres que ejercen una función dentro de lo que es si se quiere si me permite en el término un poco en acrónico el organigrama imperial son funcionarios públicos los que están financiando de sus recursos esta fundación entonces paso a leer brevemente entonces en la localidad y fortaleza de Peritzos en un castra todos los monjes conocedores de la escritura y la lengua georgiana acá hay que aclarar que Gregorio es georgiano y por ello quiere concentrar había ya él había sido benefactor de un monasterio iberión recordemos que Iberia era la forma en que ese espacio territorial era nombrado en el periodo del siglo X y XI ya había algunas fundaciones con monjes georgianos ahora lo que va a hacer aquí él es construir la regla va a estar escrita en armenio en georgiano y en también en griego pero lo que se va a pretender es que esté poblado por religiosos de el origen étnico del fundador entonces vuelvo hecha la declaración organizados en el monasterio recientemente construido a través de la providencia y con la ayuda de Dios de todos por mi Gregorio por la buena voluntad de Dios el sebastos y medio doméstico de todo el occidente el verdadero hijo de pacoriano ahora en bendito descanso preeminente príncipe de príncipes por nacimiento entre aquellos en el oriente fíjense él en Iberia era miembro de la elite acá es un oficial imperial entonces sigo el más brillante del estilo de los georgianos yo agrego que soy el fundador de este monasterio un lugar de entierro establecido por Dios y construido recientemente que ha sido nombrado para el honor y gloria de la madre de Cristo nuestro Dios por su afamada y más santa bella iglesia y en ella el más bello tabernáculo de Dios construido para mi asistencia asistencia a redención y salvación y en edición la de mi propio hermano el maestro apacio de feliz memoria fíjense funda esta casa acá por ahí si hay más similitudes con prácticas que se dan en el occidente cristiano para que para que colabore a la salvación de su alma cosa que lamentablemente para este notable era algo que necesitaba porque muere al poco tiempo en las campañas de Alejo con Neno en los Balcanes y es enterrado allí entonces fíjense tenemos ya dos tipos de fuentes donde denotan estas relaciones tenemos primero la relación formal entre los miembros de las fuerzas militares y las prácticas devocionales por los espacios de culto dentro de lo que es la práctica marcial y después están las relaciones con las instituciones monásticas que se dan en todos los digamos en todas las escalas de los integrantes de las fuerzas militares como no suele suceder en el pasado antiguo y medieval la visibilidad de los sectores populares en las fuentes es más difícil de identificar sin embargo yo no lo traje aquí porque está implícita la referencia en el caso de este monasterio pero algunos de los analistas de estos textos lo proponen esta posibilidad de que algunos de estos georgianos a los cuales les reserva el monasterio son algunos de sus soldados veteranos porque lo que sucedía con los sectores populares es que muchos ingresaban a los monasterios al momento de su licenciamiento de servicio militar era una situación que tenía múltiples motivos la edad avanzada y la necesidad de cuidado de estos guerreros que volvían después de años de servicio y darles un lugar donde ellos fueran tratados de forma digna y también esta situación de que ellos buscaban estos espacios en vista del temor respecto de su salud espiritual que se deriva de su ejercicio sistemático de la violencia como forma de trabajo profesional no quería terminar esto es lo que estoy trabajando ahora porque no he llegado a tratarlo pero no quería en vista de que estaba anunciando la presentación esto es lo que estoy tratando de revisar en estos momentos un ejemplo de que de un de esto de el culto de los santos y su relación con que con las devociones militares este fíjense Lucas Celestilita es un ejemplo tardío de este fenómeno de estos monjes que subían a una columna y se dedicaban a la devoción a interactuar con las comunidades locales etcétera estoy en proceso de revisar la vida y los materiales que sobreviven de este santo pero me pareció interesante cerrar yo en realidad he venido estudiando los santos que eran devociones de los hombres de armas es decir santos que eran objeto de devoción por parte de los soldados porque eran muchas veces hombres que habían caído según los relatos agrográficos en las grandes persecuciones antes de la declaración del edicto de tolerancia ahora este caso que ya les digo estoy trabajando en esto todavía era muy interesante porque según hasta donde pude llegar en esta indagación preliminar es un hombre que va a estar al servicio de las armas del emperador va a participar en una batalla en esto es de menología de Basilio II la imagen en una batalla en Bulgaria va a sobrevivir de forma casi milagrosa y va a sentir el llamado de la el llamado del orden sagrado va a ser va a lograr esto es algo raro porque los soldados tenían desde el dominado prohibido unirse a las órdenes monásticas porque se temía que huyeran de sus obligaciones militares y va a llevar una vida de práctica devocional que lo va a llevar a la santidad entonces fíjense un soldado que tiene experiencia en estas campañas de la reconquista que sobrevivió un combate y siente llamado también en el relato aparecen unos compañeros de armas que eran devotos de algunos monjes que los llevan por el camino de entrar en ser tonsurados y entrar en la vida religiosa bueno no voy a abusar más de nuestro tiempo y de su buena voluntad les agradezco mucho el espacio y que me hayan escuchado lo que tratamos de ver ahora y con esto cierro es cómo es posible intentar digamos desde el punto de vista tal vez diferenciado a lo que fueron otros aportes de los colegas y las colegas porque aquí la mirada es más desde la institución de las fuerzas militares y si se quiere la estructura laica de la administración romana el fenómeno y las inquietudes y aquello que interpelaba a los hombres de este tiempo desde el punto de vista de su devoción de sus prácticas religiosas etcétera bueno muchas gracias y los saludo a todos